Bienvenidos, que bueno venir hoy en rescate de la dignidad de uno de los personajes más preciosos de la escritura que merece todo respeto y admiración y sobre todo esa admiración que se manifiesta en la imitación en seguir el ejemplo, este personaje es María, la madre del Señor Jesucristo es un personaje que para hacer una expresión un tanto brusca ha sido de los más manoseados a lo largo de la historia de los que han sido arrancados de su verdadera biografía a biografías falsas, manipuladas y con intenciones torcidas desdibujando su realidad para que se parezca a algo que quieren que se parezca y sobre todo dejando de parecerse a ella misma, a la original y a la verdadera ¿Por qué voy a hablar de este personaje? Claro, obviamente porque el próximo martes es 8 de diciembre y celebra el mundo católico el día de la inmaculada concepción de María no sé cómo y la misma doctrina no lo explica pero sí enseña que María fue concebida y guardada desde su concepción sin pecado nosotros creemos en la inmaculada concepción de Jesús pero este día, esto que se celebra el próximo martes lo que realmente está celebrando es que María fue concebida sin que haya tocado esa concepción participación de carne, o sea, sin pecado original es bastante complicado el próximo martes se celebraron 166 años de haber sido anunciada esa doctrina ese dogma de la iglesia católica 166 años en dos mil y pico años que lleva el cristianismo es poco menos del 8% entonces, más o menos el 8% del tiempo que lleva el cristianismo se ha enseñado esto como dogma y lo más grave es que no han sido el primer 8% del comienzo de la era del cristianismo más puro sino el último 8% es que esta doctrina ha sido proclamada y declarada un dogma de la iglesia y de alguna manera convocando a muchas personas a participar de esa conmemoración y de esa celebración desde ese dogma que fue lanzado a través de una bula papal para honra de la Santísima Trinidad para la alegría de la iglesia católica con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús salvador del género humano ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles por lo cual, si alguno tuviera la temeridad lo cual Dios no permita de dudar en su corazón lo que por nosotros ha sido definido sepa y entienda que su propio juicio lo condena que su fe ha naufragado y que ha caído de la unidad de la iglesia y que si además osaren manifestar de palabra o por escrito o de otra cualquiera manera externa lo que sintieran en su corazón por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho esta es la bula de Pío IX o la epístola o la carta apostólica en la que establece como una doctrina indiscutible e indudable de la iglesia católica la inmaculada concepción de María que fue concebida sin contaminación de pecado es decir, sin participación de la carne y no explica cómo simplemente dice que por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente fue hecho de esa manera la Biblia obviamente no sostiene ningún argumento que se parezca a algo como esto pero eso desde hace 166 años ha sido una doctrina importante y es lo que se conmemorará el próximo martes repito, no la inmaculada concepción de Cristo en la cual todos creemos sino este dogma del último 8% de la historia del cristianismo este dogma de que María fue también concebida sin pecado eso hace parte de un sinnúmero de elementos que han ido añadiendole a la biografía correcta y bíblica de la verdadera María alterando su historia verdadera para que se parezca quién sabe a qué seguramente a otros conceptos que se parezca aquí como a esta reina del cielo con su hijo cargado y realmente es la diosa romana de la fortuna también podríamos encontrar desde tiempo antes de Cristo imágenes y el concepto de adoración de esa madre cargando y amamantando a su hijo en este caso Isis o Tamuz o también si quieres ver imágenes muy parecidas de Semiramis con su hijo Nimrod parada sobre la luna y con las estrellas, dos estrellas sobre su cabeza esa imagen que fácilmente cualquiera confundiría y empezaría a hacerle devoción creyendo que es una imagen de la Virgen es una imagen previa al cristianismo de antes de Cristo de la adoración babilónica de Semiramis y Nimrod o cualquiera de las otras imágenes que fácilmente se confundirían con esa representación alterada de la verdadera María esas imágenes que corresponden y conceptos que corresponden a diosas como Diana de Éfeso Venus de los romanos a Afrodita de los griegos y todas esas imágenes de diosas que fueron de alguna manera veneradas y adoradas como ídolos en las culturas babilónicas griegas, egipcias antes de la era cristiana a esas figuras que se fueron heredando de cultura en cultura a esas figuras han forzado a la María bíblica a la madre del Señor Jesucristo la han forzado a aparecerse en contra de su voluntad y como una grave falta de respeto y ese tipo de adoración y esos nombres como reina del cielo y esos tipos de adoración de las que muchos participan de encender velitas de hacer comidas especiales en ese día y cosas así todo ese tipo de adoración tiene un trasfondo que viene desde todas estas figuras de ídolos femeninos con su bebé cargado y que ha ido yendo de generación en generación de cultura en cultura y que luego también simplemente tomó o le adjuntaron los nombres de este personaje que estamos tratando hoy de reivindicar de limpiar y sacar su verdadera biografía y que no esté contaminada con todo ese montón de engaños forzosos ahora hay una advertencia en nuestra congregación el pastor ora por sus ovejas o por sus discípulos o por sus alumnos el pastor ora por los alumnos pero no piensa por los alumnos en nuestra iglesia el pastor no piensa por los creyentes cada persona piensa y toma sus decisiones no iré a mirar qué hace uno qué hace otro no exponemos la palabra cada uno toma sus decisiones y cada uno responde por esas decisiones que tomó porque hay una advertencia muy grande muy clara escrita por el profeta Jeremías en palabra de Dios en Jeremías el capítulo 7 los versos 16 al 18 dice la palabra tú pues no ores por este pueblo ni levantes por ellos clamor ni oración ni me ruegues porque no te oiré no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén los hijos recogen la leña los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira es un llamado de atención que Jeremías hace sobre cierto tipo de celebraciones que se hacían a la diosa del cielo encendiendo algunos fuegos en las calles de Jerusalén y de Judá lo que sí nos gustaría inmensamente es poder velar por el cuidado de la verdadera historia la verdadera historia en la que el ángel Gabriel viene hasta esa doncella a anunciarle que ha sido elegida ni más ni menos para esa altísima admisión y digna labor de ser la progenitora de aquel que será el salvador de los humanos la respuesta de esta chica de esta virgen de esta doncella está ahí en Lucas capítulo 1 verso 38 dice la escritura entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia la decisión de María es lo primero que quiero que tengas en cuenta la decisión de María es que con ella todo lo que se haga sea conforme a la palabra escúchame no conforme a bulas no conforme a tradiciones no conforme a conceptos humanos sino que con ella las cosas se hagan conforme a la palabra de Dios entonces vamos a la palabra de Dios a ver que nos dice sobre ese episodio de María en Mateo capítulo 1 verso 18 al 25 se narra el nacimiento de Jesús de esta manera el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes que se juntasen sea yo que había concebido del Espíritu Santo aquí he hecho mano de algo que recientemente estudiamos recuerda que estar desposada es que ya se hizo ese acuerdo con los padres de la doncella y entonces ya ella ha sido arrancada de su casa donde posaba correcto allá donde ella posaba donde hacía parte ahora está desposada ha sido arrancada de su casa y está ahí y por eso el tiempo que ella estaba desposada antes de que fuera a la casa que el prometido preparó antes de ir a la casa porque cuando ya va a la casa está casada por ahora está desposada y por eso ese tiempo generalmente corría de cuenta del prometido del que era su desposado entonces María ya estaba desposada ya había sido pedida en matrimonio por José ya había dado la dote y estaba preparando la casa para que cuando la llevase ahora se juntasen y ahora por compartir la casa entonces ya no está solo desposada sino está casada el lapso generalmente era de aproximadamente un año entre el desposorio y el casamiento ya lo estudiamos y sabes a qué me refiero en ese tiempo de especial cuidado y atención donde está muy vigilada esa novia ya escogida como esposa en ese tiempo se halló se enteró José que María que estaba desposada y aún no se había juntado con él estaba embarazada y entonces él como era un hombre justo como no quería hacerle daño prefirió cargar toda la culpa y estaba planeando irse como un canalla y que le echaran la culpa de que él había sido el malvado que se aprovechó de la inocencia de esta niña y toda la culpa recayera sobre él para protegerla a ella dice José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente y pensándole en esto he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo menos mal que apareció un ángel José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es queda muy claro ahí no hay participación de carne ahí hay una inmaculada concepción de Jesús porque es por el Espíritu Santo que está poniendo ese ser ahí en el vientre de esa mujer para su gestación y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que ese conocer implica intimidad no tuvo intimidad hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús ese hasta que implica que después de que ya dio a luz a su hijo primogénito esa virgen que concibió porque la profecía decía que concebiría a una virgen y daría a luz a un hijo déjenme revisar esa profecía esa profecía la dice en Isaías capítulo 7 versículo 14 dice por tanto el Señor mismo dará señal esa era una señal importante es aquí que la virgen concebirá ahí está la señal y el milagro de que no habría participación de carne en esa concepción habría una inmaculada concepción de Jesús en María ahora esa es la gran diferencia con lo que se celebra el martes que es la inmaculada concepción de María como en la tradición católica María nace según ellos el 8 de septiembre entonces nueve meses antes el 8 de diciembre fue concebida y por eso se celebra la concepción sin pecado en esa falsa doctrina aquí se está hablando de Jesús Jesús fue concebido sin pecado porque fue del Espíritu Santo en una doncella que no había tenido contacto con varón deberá ser concebido sin participación de carne para que sea una verdadera inmaculada concepción pero después daría a luz un hijo y en el parto pues ya no sería virgen pero ya no necesitaba ser virgen porque la profecía hablaba que la virgen concebiría obviamente ese es el milagro y porque es importante la virginidad en esa instancia porque implicaría que fue concebido del Espíritu Santo después de eso ya la virginidad no cumple ningún otro rol a no ser en los complejos emocionales de alguna persona con su complejo de dipo o algo por el estilo ya no cumpliría ninguna otra función después del parto obviamente dejó de ser virgen y después de que ya tuvo su hijo primogénito que cuando se dice primogénito implica que es el primero y si es el primero es porque hay otros y la Biblia describe que hay otros y ahora José después de que concibió a su esposa al primogénito que fue del Espíritu Santo él pudo haber tenido sus demás hijos con María sin haber afectado en eso su santidad ni su interés ni su unidad delante de Dios porque no le quita ningún mérito o ninguna gracia a una pareja su intimidad santa delante de Dios sino que es grata delante del Señor y dio a luz su hijo y le puso su nombre en Manuel que lo que significa es que Dios estaría con nosotros eso es lo que la profecía diría yo quiero rápidamente no vamos a extendernos mucho pero quiero tratar de establecer un hilo conductor entre estas dos mujeres entre María y Varona voy a llamarla en la narración Eva para que la gente la identifique más fácilmente quiero hacer ese hilo conductor entre las dos para que entendamos un asunto tan importante y otro de los grandes aportes de esta magnífica mujer que es María la verdadera no la de mentiritas no la del engaño sino la verdadera hay un aporte que la mayoría de la gente ignora y es sumamente valioso vamos a mirar lo que ocurre entonces allá con Eva en Génesis 3.15 Dios le da la sentencia a la serpiente por haber hecho caer a los humanos en pecado atención Eva no es el diablo ni Eva es la mamá del diablo ella no es el pecado ni ella es el maligno fue un instrumento para que el pecado entrara en la tierra y entonces cuando Dios sentencia a la serpiente Génesis 3.15 está la primera promesa de redención en esa que es la sentencia de la serpiente también está anunciado que Dios nos rescataría y nos dice cómo nos rescataría le dice a la serpiente Dios y pondré en amistad entre ti serpiente y la mujer entre tu descendencia tu simiente serpiente y la simiente de la mujer esta la simiente de la mujer te herirá en la cabeza o sea te destruirá por completo y tú le herirás en el cacañá la herirás la descendencia de la mujer sería herida pero un descendiente de mujer un descendiente curioso que lo dice aquí simiente de mujer porque la palabra simiente tiene que ver con semilla y se originan términos como por ejemplo semen que tiene que ver más con el varón y aquí está hablando de la simiente de la mujer que pondría en amistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer esa simiente de la mujer ese descendiente de mujer es Cristo Jesús y de hecho la simiente de la serpiente ¿cuál simiente de la serpiente? recuerda que Jesús le dijo a los fariseos vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio está haciendo referencia a Dios a esta promesa a través de las palabras de Cristo está diciendo él ha sido desde el principio quien trajo la muerte a los humanos y entonces ahora está diciendo ustedes son hijos de esa serpiente son la descendencia y Jesús la simiente de la mujer no del hombre o sea al hombre el Señor le encargó el trabajo de redimir la tierra de las maldiciones que cayó porque al hombre le fue entregado como la legalidad de la tierra y él la cedió al enemigo también cuando no hizo caso de las palabras que Dios le había encargado entonces el hombre está dando en esa genética como estudiaremos más adelante estudiaremos estos días acerca de de ese santísimo José esposo de María y padre putativo de Jesús doy gracias a Dios que se escogió para tan altísimos ministerios bueno de ese de ese San José vamos a estar hablando también de cómo su linaje aporta la legalidad pero María aporta la genética la simiente que fue prometida fue prometida esa simiente y eso era lo que los rabinos entendían como una especie de señalamiento a que la mujer había sido el instrumento por el cual el pecado entró de hecho el mismo rabino Shaul que después fue el apóstol Pablo tenía ese concepto también y dice en primera de Timoteo capítulo 2 versículos 12 al 15 el mismo dice porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio porque Adán fue formado primero y después Eva y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe amor y santificación con modestia el concepto que tenía el rabino Shaul o el apóstol Pablo era el concepto que inclusive todo el tiempo han tenido los rabinos de que la mujer fue el instrumento a través del cual entró el pecado y por eso se convertían en participantes de los actos espirituales de segunda categoría sin derecho a tener ministerios y a ejercer liderazgo y enseñar la palabra ese concepto estaba y lo tenía Saúl hasta que él mismo lo revisa el apóstol Pablo lo revisa y después él mismo dice que en Jesús no hay judío ni griego ni siervo ni cita ni esclavo ni libre ni hombre ni mujer y entiende que algo ocurrió y yo quiero contarles esta parte revelada que es importante que lo tengamos y es que después de que quedó esta sentencia que también se convirtió en promesa podemos hacer aquí este vínculo y llegar hasta lo que dice Gálatas capítulo 4 versículo 4 Gálatas 4 4 dice que se anunció cuando Eva se anunció que de la simiente de la mujer vendría la salvación y en Gálatas 4 4 dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo o sea cuando esa promesa llegó a cumplirse Dios envió a su hijo mire como lo dice también perdónen que me emocione pero es bien interesante allá la promesa que le da entonces a Eva a través de la sentencia a la serpiente pero está sentenciando a la serpiente pero hay una promesa implícita de que la simiente de Eva de la mujer vencería a la simiente de la serpiente y entonces ahora se cumple y allá lo dice tu simiente la simiente de mujer y él decía que era raro que dijera simiente de mujer y ahora dice nacido de mujer nacido de mujer la simiente de la mujer la genética la aportaría a María nacido bajo la ley a la legalidad la tiene que aportar alguien y estaremos estudiando entonces quien cumple la función de aportar esa legalidad cuando el ángel entonces anuncia a María que ha sido escogida para ese alto privilegio y ministerio de ser esa encargada de dar a luz la simiente dice que la mujer a través de cual nacería ese hijo que es el salvador dice en Lucas 1 34-35 entonces María dijo al ángel ¿cómo será esto? pues no conozco varón respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios esta clara narración nos muestra la inmaculada concepción de Jesús en María no nos deja entender ninguna inmaculada concepción de María hasta María escúchame la mujer instrumento del mal la mujer no es el diablo ni tampoco es el pecado fue el instrumento que el maligno usó para que el pecado entrara en la humanidad esa promesa llega y se cumple aquí también en la persona de María y María no es Dios ni la mamá de Dios ni la salvación ni la salvadora sino el instrumento a través del cual vino la salvación a esta tierra y el ser que nació de ella sería llamado nunca hijo de María sino sería llamado hijo de Dios la decisión que tomó Eva allá cuando empezó el problema fue basada en sus antojos de sus intereses y en su voluntad y sus apetitos Génesis 3 lo narra de esta manera y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría a ella le pareció todo eso y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella a ella le pareció ella tomó la decisión de acuerdo a lo que le pareció en cambio esta mujer en la que se cumple la promesa ella dice no conmigo no se hará como alguien le parezca como alguien crea como alguien invente como alguien escriba una bula conmigo se hará todo conforme a la palabra de Dios este maravilloso personaje es la que cumple esa promesa repito Eva no fue el diablo ni Eva fue el pecado ni la mamá del diablo María no es ni diosa ni la madre de Dios ni tampoco es la salvadora ella es el instrumento así como habla del primer Adán creado ya en Génesis y habla del postrero Adán que es Cristo Jesús aquí hay una primer Eva y hay una segunda Eva la primera en la que se da la promesa y la segunda en la que se cumple esa promesa y ella ha tomado primeramente una decisión esta biografía maravillosa de la verdadera María tiene tres elementos que son la mayor honra que se le puede dar a esta mujer olvídate que encender velitas y hacer tortas para la reina del cielo o participar de algún tipo de ritual que enseña cosas que no enseña la escritura nada de eso honra realmente a esta preciosa persona la verdadera honra para esta sierva del Señor es lo que ella dijo he aquí la madre de Dios no la sierva del Señor hágase conmigo como dice la palabra no más no inventen tradiciones no escriban bulas no inventen dogmas que lo que está acerca de mí en la palabra eso sea lo que se ha considerado verdadero ese en mi opinión es el primer gran aporte de María y el mayor respeto y la mayor honra que se le puede dar a ella rescatar a María de todos los cuentos que no son verdaderos y extraer allá de la palabra esa biografía debe ser extraída de la palabra del Señor no es lo único que María aporta hay un segundo aporte y hacer caso de ese aporte es honrarla Lucas 1.46 en el Magnificat cuando se encuentra con su prima Elizabeth o su pariente Elizabeth dice la escritura entonces María dijo engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en mi hijo Dios no dice mi espíritu se regocija en Dios mi salvador se reconoce como una persona necesitada de salvación porque ha mirado la bajeza de su sierva a ver esta es la decisión de María la decisión de María todo sea conforme a la palabra de Dios segundo la descripción de María la descripción de María según María esta es la María descrita por María la María descrita por María no es madre de Dios no fue concebida sin pecado es una persona como todos nosotros necesitada de la salvación porque pecadores somos todos y se llama a sí misma la sierva del Señor llama a Dios su salvador y nunca lo ha llamado su hijo ese es el segundo aporte el tercero ocurre mucho más adelante en las bodas de Caná de Galilea que si tú quieres honrar a ese personaje al verdadero personaje debes hacerle caso y es cuando ocurrió en las bodas de Caná ese milagro que se les acabó el vino y para que el problema fuera solucionado ella da el mayor de los consejos y es su madre dijo a los que servían haced todo lo que os dijere Juan capítulo 2 versículo 5 María dio como mayor consejo hagan todo lo que Cristo diga tres aportes de María que son la verdadera honra lo demás es honrar a conceptos paganos de diosas anteriores a Cristo anteriores a la misma María que han sido mutados y transformados a través de manoseos biográficos para que se parezca a lo que en el fondo ellos quieren adorar la verdadera María hace tres aportes sumamente importantes la decisión de María todo conforme a la palabra la descripción de María sierva del Señor yo soy una sierva del Señor y necesito ser salvada también y el consejo de María hagan todo como Cristo diga que se debe hacer tres aportes maravillosos que hoy debemos traer a nuestro corazón reconociendo lo valioso que fue esa heroica doncella capaz de poner en riesgo todo lo que hasta ahora tenía aún su propia vida hoy pienso en cuántas chicas estarían dispuestas a poner en riesgo una relación sentimental de alguien a quien aman ella está exponiéndose a perder no el novio de su amor eterno de estos 15 días alguien con quien ya tiene un pacto de matrimonio alguien que ya la arrancó de su casa la desposó y está a punto a llevarla a su casa para que esté casada con él y por lo visto y según la Biblia lo describe alguien justo un hombre muy bueno y estaba a punto de perderlo entonces ella puso en riesgo su vida su presente su futuro porque su actitud siempre fue esta que conmigo ocurra lo que Dios diga no lo que Pío Noveno diga no lo que la gente le parezca sino lo que la palabra dice esa es la decisión que María tomó y si quieres honrar a María de verdad acepta ese ese parámetro como tu parámetro la mayor honra es la imitación y seguir el ejemplo si María dijo conmigo todo según la palabra de Dios tú honras también a ese personaje precioso cuando dices conmigo todo según la palabra no inventen cosas según la palabra la descripción de María de sí misma es la que vale lo que ella dijo de sí misma dijo soy una sierva del Señor no inventen que soy la mamá de Dios yo soy una sierva de Dios que necesito salvación y el consejo de María es el consejo que también debes recordar cada vez que vas a hacer algo haz todo lo que Cristo te diga ten esos tres elementos como la verdadera honra a este personaje y ven delante de Dios y oremos Padre que estás en el cielo quiero primeramente pedirte perdón si víctimas de la ignorancia hemos participado de algo que te sea deshonroso y que te provoque a ira y que seguramente crea este escenario desprotegido donde muchas cosas pasan líbranos de hacer cosas por congraciarnos con otros o porque simplemente los demás lo hacen líbranos de querer parecernos al mundo Señor líbranos de querer conformarnos a este siglo y permítenos tomar decisiones sabias honrar verdaderamente a la María de las escrituras a la María madre de Jesús no al personaje mutado de las deidades babilónicas sirias persas caldeas sino al personaje auténtico y verdadero que nos da como mayor regalo estos tres elementos su decisión todo por la palabra su descripción soy una sierva de Dios y su consejo todo lo que Cristo diga yo lo hago esos tres elementos también se constituyen en nuestra verdadera honra y esos tres elementos son la verdadera luz que alumbra no esos fuegos que se prendían a la falsa reina del cielo de los tiempos antes de Cristo Padre bendice Señor Dios mío a las familias en tiempo donde no podemos abrir grietas en tiempo donde no podemos abrir fisuras en nuestra muralla en tiempo donde no debemos arriesgarnos a hacer cosas que te provoquen a ira ayúdanos a ser sabios sensatos tomar nuestras propias decisiones y responder por ellas bendice Señor a nuestra congregación plenitud de vida y da sabiduría a cada familia yo te lo ruego y los bendigo en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aquel que nació de esa joven judía llamada María el hijo de Dios en su nombre hago esta oración y te doy gracias amén y amén gracias por estar hoy con nosotros que Dios los bendiga a todos que Dios te doy gracias Gracias por ver el video